Vale Sigo teniendo que buscar un saludo Bueno, creo que es mi segundo vídeo de Rocket League Y bueno, os traigo un entrenamiento para subir de Euro a Platino No es mío, a mí me lo han pasado, yo nunca suelo jugar a entrenamientos Pero me han pasado estos tres mapas Como veis yo con mucho he llegado a Platino, no he llegado a mucho más Y bueno, vamos a darle Vamos a empezar con este Yo soy jugador malo, pero bueno Aquí os enseño como es el entrenamiento Y podéis intentarlo vosotros Ah, que no le he dado Lo he dicho, yo soy un jugador bastante malo Ya os estoy trayendo más Si tiene apoyo os traigo más entrenamientos Para que podréis mejorar Yo, como lo he dicho Es uno de los primeros vídeos que hago de esto O sea que tampoco sé mucho cómo explicar Si soy un jugador malo Tampoco puedo dar mucho consejo Bueno Me parece que este no me va a salir Vaya Bueno, vamos a tirar normal Bueno, esto intento ir ya Que si no Se hace muy largo el vídeo Vaya Pues bueno Los entrenamientos están Bueno, este al menos El momento está bien Bueno Me pondría Vamos a pasar Yo quiero enseñaros los tres Mapas Los tres entrenamientos en uno O sea, en un vídeo No me explico también mal Y bueno Si queréis que busque entrenamientos De algún rango en específico Ponedmelo en los comentarios Vaya No me sale Yo intentaré Intentaré buscar Más entrenamientos De más rango Bueno Bueno Esto no me salió muy bien Vamos a poner El siguiente Bueno Os dejo aquí Los códigos De los tres Si necesito más tiempo Pausar el vídeo Lo que sea Ahí ya está Vale Este ya había Luego Como iba Ah, vale Bueno Esto ya se me da Peor Como podéis ver Vamos a pasar El siguiente Voy a tener que practicar Mucho más Mucho más Mucho más Voy a enseñaros Como va Mejor Y nos queda Ayúd A ver Las básicas No sé Como visteis No tenía No tenía No tenía Ninguna Habéis hecho También voy un poco Corto El último Lo he dicho Lo he dicho Lo de antes Yo soy jugador Y yo soy jugador mal O sea Que con enseñaros Esto me vale Me repito demasiado Ahora que lo pienso A ver Tengo un poco Que es ¿Teagemador? No sé No ho Que es Pero loican Luego yo creo que A ver Y yo creo que No sé No sé o algún vídeo de cómo os he ido en partidas, así ya os pongo un video, os enseño mi nivel así veis que soy un jugador para el rango que estoy, pues bueno, igual no soy tan malo pero de platino no pasa bueno, también os intentaré traer algún entrenamiento para el living o cosas así que también importan la cosa es que yo solo tenía estos tres porque no, no suelo jugar entrenamientos entonces tampoco sé mucho dónde encontrarlos, de hecho estos me los pasaron y bueno, aunque yo me salga, aunque ni me salgan casi, pues vosotros los podéis practicar y yo, pues bueno, es la cosa, me falta practicarlos tenía que haberlos practicado un poco para que me saliese mejor para el vídeo, pero bueno voy a dar pena que he jugado a rock, entonces también estoy algo frío y pues bueno, ya están todos los entrenamientos, ¿no? pues bueno, eso es todo por este vídeo y si os ha gustado darle un like o comentar si queréis más vídeos así nos vemos en el próximo